Vamos a agregar albaca, así me dio un poquito por la farbora y necesito un like. Ay, pobrecito. Déjame un poquito de eso aquí así, ve. ¿Qué te doy? No, me tiré a la puerta. Ok, mira que me va a sobrar. Vas a revolver. Agregaste las hierbas de último, ¿por qué? Porque las quiero vivitas y coleando. No quiero, obviamente, el calor, las voy a marchitar. Y vamos a agregar, aquí vamos a hacer... Yo sé por dónde tú dices que esto es light. No es que yo quiero algo light, pero esto no lo ves. ¿Qué quieres, light? Tú quieres algo light después de lo que te tomaste y comiste esta mañana. No. Ah, ok. ¿Qué comió? Ok. Uno shiwis, creo que lo estabas comiendo, ¿no? Sí, tienes el desayuno de todos. Y una soda. Y espero que mis papás lo estén viendo. Ok. Ahora te escriben, devuélvete para la casa. Siempre, siempre, cuando vas a servir, sirves de esta manera, así como ascendente, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque siempre quiero que tengas una forma, quiero brindarle altura a mi plato. Entonces, o sea, tú algo tirado, como yo diría, mal tirado, no te da ese look. Y estos zucchini no me los puedo comer, pero están crudos, ¿no? Sí te lo puedes comer, obviamente, porque con el calor ahora va a alivianar. Y ya, tenemos una receta sencilla, lista, diferente, algo más o menos vegano. Y también déjenme enseñarles el plato aquí enfrente, ahí, para que lo puedan ver. ¡Dat-licious!